Así es que tenemos, estamos en tiempo y forma, llevamos 32 minutos Ha llegado el momento de chingarnos a una cumbia del Ecuador para que nos den la baile bonito Ese tema lo trabajamos con Armando Coble, sonido más, más, más de la llena Francisco Villa en Puebla Así es que vamos a bailar ese tema que nos dice Vamos a bailar la cumbia de los huicholes Cumbia Aquí viene el sabor Vamos a bailar hoy Cumbia ¿Cómo le gusta la banda? ¿La música? Perdona, 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 perdona Cumbia Cumbia de los huicholes Cumbia ¡Sahora! Toma la banda sonidera, cumbia en venga Van en Cuba El Zapito y el buen Eli Chati Manía El Bronco Junior Van a subir de Sosa, Nestle Toma la gente de Santana, Chauqueta Cumbia Amadele y Charlie ¡Sahora! 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 ¡Venga! ¡Cumbia de los huicholes! ¡No soy conocido ni famoso! ¡Venga mis saludos con alegría! ¡Anamani! Toma la niña Chamoy ¡Es terrible aquí enano! ¡Finaña! ¡Asanciado! ¡Vamos a bailar! ¡Sahora! ¡Sahora! ¡Toma se baila bolígrafo! ¡Vamos a bailar bolígrafo! ¡Vamos a bailar bolígrafo! ¡Van a todo el barrio de San Lucas! ¡Todos los dos que vienen las ciudades hermosas y sin granjas! ¡Es el músico Cifra! ¡Venga mis saludos! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Cumbia de los huicholes! ¡El escenario Fruz! ¡El famoso Sacramento! ¡Aira! ¡Pum, pum, 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 Tupia! ¡Lo mismo! ¡Echale sabor! ¡Tres, dos, uno, como tú! ¡Venga mis saludos! ¡Venga mis saludos! ¡Ya llegó la generación de sonidos fácil! ¡Toda la generación de barrio de Cuba! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Cinco 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 Francisco Cinco Cinco Estos ¡Gracias! ¡Gracias!